Y bueno, en la parte de hielo Que es la parte práctica del equilibrio iónico O el pH Acá, en la escala del pH El pH se mide del 0 al 14 Entonces, está en la escala acá Desde el 0 al 6 Del 0 al 6 El pH va a ser ácido Cuando es menor a 7 El pH igual a 7 Es un pH neutro Y el pH que está de 8 a 14 O por encima de 7 Sería un pH básico No existe pH por debajo de 0 Eso quiero que tengan en cuenta No hay pH negativo Tampoco hay pH por encima de 15 El pH, su escala va a ser siempre Entre 0 a 14 El neutro siempre Menor a 7 El ácido Mayor a 7, básico Nada más Y bueno Hay dos tipos de pH Hay lo que es Los pH en ácido y base fuerte Y también hay pH en ácido y base débil Hagamos lo que es acá En lo que es ácido y base fuerte Acá generalmente Tengo lo que son los ácidos más frecuentes Que son fuertes Y las bases más frecuentes Que son fuertes Como el ácido clorhídrico Bromhídrico Yorhídrico Nítrico Y el sulfúrico Y demás Entonces Todos estos acá Todos estos ácidos Y bases fuertes ¿Por qué son fuertes? Porque la reacción acá Es de forma irreversible Es decir Que se consume por completo Hagamos un claro ejemplo Si yo tengo un papel Un papel Una hoja Y yo le prendo lo que es fuego Entonces Esta reacción ¿Cómo sería? Una reacción irreversible ¿Por qué? Una vez que se quema el papel ¿En qué se convierte? ¿Se convierte en? Ceniza Ceniza ¿No? Les pregunto ¿La ceniza será que puede volver a ser papel? No Ya está quemado Quedó ceniza Y ahí quieran Entonces acá La disociación Es de un solo sentido Es decir acá Que la flecha Va de un solo lado Un ejemplo básico Acá pongamos un ácido cualquiera En un tiempo inicial O en un tiempo al comienzo Yo voy a colocar Una cierta cantidad De concentración De este ácido ¿No? Como la reacción acá Es de forma irreversible En un tiempo final Todo este ácido Te va a disociar Completo Es decir que acá Desaparece el ácido Pero esto lo que se disocia Aparece ¿Dónde? Aparece acá Y también aparece La parte de acá ¿No? Entonces acá ¿Qué vendría a decir? Yo acá digo Que el pH Que es igual Les puse lo que es un formulario ¿No? El pH Es igual A menos logaritmo ¿De qué? De la concentración De hidrógeno ¿No? Entonces acá tendría Lo siguiente ¿No? A ver Esto acá Esto sin relleno Y esto que sea Segmental Más grueso Ya Y el pH Es igual a qué A lo que es Menos logaritmo ¿De qué? De esta concentración De esa forma Puedo encontrar Lo que es Cualquier pH De un ácido puerto Si fuera una base Es lo mismo ¿Qué cambia acá? En vez de un ácido ¿Qué sería acá? Una base Ya sea Hidróxido de potasio Hidróxido de sodio Y demás ¿No? Lo mismo La flecha va a ser A un solo sentido Porque es irreversible Ahora Hagamos acá Es práctico Hagamos todo lo que son Los ácidos Y las bases fuertes Para que ustedes vean Que esto es lo más sencillo Que hay ¿No? Entonces acá Es práctico La número 35 ¿Qué dice acá? Acá dice lo siguiente Calcule La concentración La concentración De guiones De hidrógeno De oxidrilo pH Y pH De una solución De ácido clorhídrico Al 0,01 Volar Acá era Volar ¿No? Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Primeramente ¿Qué me dice el enunciado? Dice acá Que es un ácido Clorhídrico ¿No? Como sé que Este acá Es un ácido clorhídrico ¿Qué es lo que hago acá? Coloco la ecuación Entonces acá La tengo esta ecuación Esta ecuación acá La voy a copiar Y voy a colocarla Por la parte de acá Esto Ya Hago ahí Entonces tengo acá Lo que es El ácido clorhídrico Entonces acá Lo que hago Es disociar Cuando yo hablo disociar Hablo el sentido de Separar Debo separar Lo que es el hidrógeno En caso que sea Un ácido En caso que sea Una base Debo quitarle Lo que es el O hacha Entonces acá Había ácido clorhídrico Y yo acá Voy a disociar Le quito El ácido Que acá Ácido Y que me sobra acá El clorón Al disociarlo ¿Cómo sería acá? Hidrógeno Más Clorón Esta acá Es la ecuación Ahora Siempre Es necesario Igualar La ecuación Casi En la mayoría Los ácidos fuertes No es tan necesarios ¿Por qué? Porque al momento De disociarlo Queda separado Pero si fuera acá Un ácido sulfúrico Al momento De disociarlo Debo igualar La ecuación Eso tengan en cuenta Acá se encuentra Igualado Pero si no Se hubiera igualado Acá Yo debo Igualar Como primer paso Como segundo paso Acá ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Como segundo paso Sería Colocar ¿Qué coloco acá? Colocamos En un tiempo Inicial ¿Cuánto había De concentración? 0,1 molar Esa era la concentración Inicial ¿No? Entonces acá Este Esto acá Voy a copiarlo Y Coloquemos acá Esto acá Tamaño 10 20 En un tiempo Inicial En un tiempo Igual a 0 O si ustedes quieren Poner tiempo inicial La concentración ¿Cuánto valía? 0,1 Entonces acá Pongo lo siguiente Esto Acá valía Lo que es El 0,01 Molar Es en un tiempo Inicial A otra cosa más Que les quería decir acá En el PHK Siempre 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 Va a lo que es Concentración Es decir Siempre va a lo que es Molar No puede ir acá Lo que es Los moles Tampoco puede ir Lo que es Cualquier otra unidad Más a más De más volumen Si en algún caso El examen Ustedes le da Lo que es Un ejemplo Le da el porcentaje Más a más Le da la densidad Y aparte Ustedes tienen Lo que es La sustancia Van a encontrar Siempre la molaridad Siempre acaban Con molaridad No pueden ir Con cualquier otra Concentración Siempre con molar Tengan en cuenta Eso Pues acá lo que hago Es Primero lo pongo Acá en molar Se lo pongo a uno En un tiempo inicial Pero no había Acá No había nada En donde No había nada En hidrógeno Está vacío Y tampoco había Lo que es En Clorón Entonces acá Decimos Acá Se encuentra Vacío Y acá lo Ahí Y ahora vamos Lo que es En un tiempo Final Pongo acá En un tiempo Final En un tiempo Final Tiempo F Acá lo que hace Como es Un ácido fuerte Como es algo fuerte Va en un solo sentido Este 0,1 Desaparece Y ¿Dónde aparece acá? Este 0,1 Aparece en la parte De Hidrógeno En la parte De acá Al igual Que en la parte De Clorón ¿No? ¿Algo ahí? Muy bien Entonces ¿Qué más Digo acá? ¿A qué es igual Del pH? Es igual A lo que es La concentración De hidrógeno Entonces acá Lo que hago Es marcar Este La concentración Acá de hidrógeno En el estado final Es igual ¿A cuánto? Acá Pongo lo que es Esto Un poco más abajo Es igual A 0,01 O sea Acá Ocupo la fórmula Después de lo que es Un formulario Veo acá El formulario Digo pH Que es igual A menos Logaritmo De Concentración De hidrógeno Entonces Copio esto Reemplazamos En la parte De acá Poco más grande Tamaño 20 Que sea De color rojo Ya De rojo Y Reemplazamos Decimos acá Lo siguiente El pH Es igual A concentración Acá de hidrógeno ¿Cuánto valía esto? Valía 0,01 Entonces acá Si ustedes Por favor Pueden calcular Esto ¿Cuánto sale? A mí me salió Dos Me salió Dos Dos entero Ya Perfecto Sería dos Entonces acá Este es su pH pH Igual a dos O sea Acá Pongamos Esto ahí Esto que sea Sin relleno Que sea Esto un poco más Ahí Y que sea Cuadrito Color rojo Tengo el pH ¿Qué más me pide Encontrar en un ciudad Me pide aparte Lo que es el P O H ¿Cómo encuentro Acá el P O H? Si tengo pH Veo acá La formulita ¿Qué fórmula Me dice acá? Me dice que el pH Más P O H Es igual a qué? A 14 ¿No? Entonces acá Decimos lo siguiente Entonces acá Pongo Bueno Acá pongo Lo que es Esa fórmula pH Más P O H Igual a 14 Esto que sea Un poco más Grande Que sea color rojo Y así De esta fórmula Acá ¿Qué es lo que despejo? De esta fórmula Acá Lo que yo Ahora hago Es despejar Tengo pH Sí ¿Qué me falta acá? Me falta el P O H Entonces El pH Que está con símbolo Positivo ¿Cómo pasa Al otro lado? ¿Con qué símbolo? ¿O con qué signo? Negativo Negativo Pongo acá lo que es El P O H Es igual a qué? Es igual a 14 Menos El pH ¿No? Entonces acá Sigamos Y acá Reemplazamos Los datos Decimos Lo siguiente ¿No? P O H Bueno P O H Es igual a 14 Menos pH ¿PH cuánto valía? 2 Entonces acá Este Un poco más separado Y decimos acá Que el P O H ¿Cuánto vale? Sería 12 12 12 El P O H Es igual a 12 Nada más Y tengo ahí ¿Cuánto es Su P O H ¿Cuánto valía? 12 Así de sencillo ¿No? O sea que acá Digo lo siguiente El P O H Vale 12 Muy bien Ahora ¿Qué más me pide La enunciada parte? Me pide La concentración De los De hidrógeno ¿Cuántos son Los iones De hidrógeno? Entonces ¿Cómo consigo Esa concentración? Con la fórmula Voy a buscar acá En mi formulario Alguna fórmula ¿Qué hice acá? Concentración de hidrógeno Que es igual A 10 No cansa 10 Bueno 10 10 menos pH Con esta Fórmula acá Lo que hago es Reemplazar Y Acá Pongo la fórmula Entonces acá Decimos Un poco más grande Que la concentración De hidrógeno Es igual a cuánto A 10 Menos El pH Entonces acá Esto que sea Separación de 1,5 Ya Y acá Esta fórmula Acá La reemplazamos Y calculamos De cuánto es la concentración De De lo que es El tema de Hidrógeno Esto va A tamaño 20 Ya Entonces Esta es la fórmula Pongo de rojo Reemplazo Hidrógeno es igual A 10 Menos pH ¿Cuánto es el pH? 2 Acá pongo lo que es 2 Esto acá Si ustedes lo pueden Calcular ¿Cuánto sale? 0,01 0,01 1 1 Entonces acá Entonces acá Molar ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué acá fue 0,01? Porque acá había eso En un tiempo inicial Acá desapareció Y ahí Entonces acá La respuesta va a ser 0,01 Y otra cosa Y otra cosa más ¿Cómo nace acá La fórmula De lo que es Hidrógeno? ¿Cómo nace Esta fórmula acá? Esta fórmula acá Nace Despejando de acá Lo que es El hidrógeno Despejamos acá Lo que es hidrógeno Y nace Esta fórmula Entonces Nada más eso Ahora ¿Qué me falta aparte? Me dice acá Lo que es Oxidrilo ¿Cómo encuentro acá Lo que es La concentración De oxidrilo? Para eso acá Lo que hago es Colocar la fórmula ¿Qué dice la fórmula? La fórmula acá Me dice Si veo bien Me dice Oxidrilo Es igual a qué A 10 Elevado A menos P O H Entonces acá Decimos que Esta fórmula acá Vamos a modificarla Y decimos acá Que Decimos que La concentración De O H O oxidrilo Es igual a 10 Menos El P O H Entonces acá ¿De cuánto El P O H Vale 12 Es 10 Elevado A la Menos 12 Si ustedes acá Lo pueden por favor Calcular Cuánto acá es O Cuánto sale acá 1 por 10 A la Menos 12 Sí 1 por 10 A la Menos 12 Menos ¿No? O sea Cada uno Que es 1 por 10 A la Menos 12 Menos 12 Molar Y de esa Forma ahí Encontré Que La concentración De Oxidrilo De lo que Es El O H Y nada Más ¿Alguna Duda Que tengan Sobre esto? Esa es la Pregunta 35 Es práctico ¿No? ¿Alguna Duda? Consulta ¿Cómo lo es? ¿Más fácil O más difícil? Fácil Fácil ¿No? Sigamos Con el siguiente Veamos algo Más práctico Otro que sea Pase O ácido fuerte Entonces acá Es muy práctico Ya hicimos Este de acá ¿Cuál más Hard? El pH Y el PbH Un ácido Hidroxio Potasio Ya hagamos Este más Le hagamos La 36 La 36 Y Ahora sí Coloquemos Esto acá La pregunta 36 Que sea Tamaño 20 Y ahora sí Esto ¿Qué dice Que el enunciado Me dice Calcule el pH Y el pH De una solución ¿De qué? Hidroxio De potasio ¿Cómo puedo Verificar Si en verdad Es un ácido O ácido fuerte Yo puedo Verificarlo Siempre y cuando No me dé Una constante De acidez O de Basidad Es decir Si no me da Un K sub A Ni un K sub B Entonces Eso me quiere decir Que es un ácido O una base fuerte Más o menos Tenemos el ejemplo Lo que es Base Y ácido débil Pero en el caso De acá Como es Una base fuerte ¿Por qué base fuerte? Porque se encuentra acá Hidroxio De potasio Entonces acá Lo que hacemos Sería Primero Coloco Lo que es La ecuación Y Esto acá Es hidroxido De potasio Muy bien Entonces acá Lo que hacemos Ahora sería A este hidroxido De potasio Colocar Cuanto Lo que es Eh Cómo se disocia ¿Cómo lo disociamos? Primero acá Lo que es El tema De potasio Y acá Lo que es El OH Esa es la forma De cómo disociarlo Segundo ¿Qué es lo que hago acá? Uno de los tengo así Lo que es colocar Su tiempo inicial Y su tiempo final Ponemos acá Tiempo inicial Bueno De acá De este ejemplo Tiempo inicial Y tiempo final Entonces acá Colocamos Al acá En un tiempo inicial Y en un tiempo final ¿Qué más colocamos acá? Dice acá ¿De cuánto es la concentración? De 0,025 molar Esa es su concentración Y me pide el pH Y el pOH Entonces acá Lo que hacemos Colocar La concentración Es 0,025 Entonces acá Colocamos Esta concentración Esta ecuación 0,025 molar Y ahora sí Esto que sea Tamaño Un poco más grande Ya Halo ahí Y después de esto Lo que hago Sería Colocar ¿Qué coloco acá? Colocamos acá Este Bueno Que al comienzo No había nada De No había nada De lo que es Potasio Tampoco había Lo que era el tema De Lo que es Oxidilo O OH No hay nada De potasio Y tampoco No hay nada De oxidilo O de OH Está acá En blanco ¿Qué sigue Después? En un tiempo final Como este Una reacción Reversible En un tiempo final Todo lo que había De hidróxido Desaparece Y aparece ¿Dónde? Aparece Lo que es acá En potasio Y en lo que es El OH O sea acá Aparece acá Lo que es En potasio Y igual Aparece lo que es En OH OH Muy bien Y aquí es igual Acá el POH Dijimos que el POH Es igual A la concentración De OH Entonces acá Lo que hago es Este cuadrito acá Lo voy a colocar Justamente Por acá Ya Halo ahí Esto Esto más abajo Y Más por ahí Perfecto Tengo eso Entonces ¿Qué pongo acá? ¿Qué fórmula? Digo El POH Es igual Esta fórmula acá La voy a adecuar Entonces acá Copiamos esta formulita Y acá decimos Que el POH Es igual A menos logaritmo De la concentración De OH O oxidil Sacar esta fórmula Vamos reemplazando Y reemplacemos Los datos Sacar Digo lo siguiente El POH Es igual A menos logaritmo De cuánto De cuánto Esa concentración Es de Cero De cero Punto cero Veinticinco Si ustedes acá Por favor Lo pueden calcular De cuánto es el POH Uno coma Sosenta Ya Uno coma Sosenta Ponga lo que Uno coma Sosenta Y Marcamos acá Lo que es Este cuadrito De ahí ¿Alguien puede por favor Confirmarse al eso? Es uno coma Sosenta Sosenta Allá Uno coma Sosenta Perfecto Entonces ahora sí ¿Cómo encuentro acá El pH? Con la fórmula ¿Qué fórmula acá? Decíamos que pH Más POH Era igual a cuánto? Era igual a Catorce ¿No? pH Más POH Igual a catorce ¿Qué más aparte? Tengo el pH Sí No tengo el pH Tengo el POH Entonces acá ¿Cómo despejaría? El POH Que está con símbolo positivo ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Con qué símbolo? ¿Con positivo? Negativo ¿No? Negativo Decimos acá lo que es Menos pH Y acá Reemplazamos Los atones Reemplazamos los atones Decimos acá El pH Aquí es igual El pH es igual Catorce Menos No, acá no es pH Acá sería lo que es P O H ¿No? Muy bien Es igual a Catorce Menos Uno coma Sesenta Y calculamos De cuánto es El pH Decimos acá 12,4 12,4 12,4 Nada más Y de esa forma acá Lo que hice fue Que hice acá Encontré El valor De lo que es el pH ¿No? Bueno Eso es lo que Para lo que son Ácido Y base fuerte Así es sencillo ¿Por qué? Porque esta es Una reacción Irreversible Que solamente va En un solo lado Que se consume por Completo ¿No? Supongo que le dije Y le explicó la teoría ¿No? Ayer ¿No? Entonces La 35 La 36 ¿Hasta acá Alguna consulta Que tengas sobre eso? Para que hagamos Lo que son En base Y ácido débil ¿Está todo claro? Ya Entonces acá Sigamos con el siguiente ejemplo En el ejemplo acá Me olvidé colocar Esto acá Tengo que colocarle La flecha de Y de ahí de vuelta Ya Muy bien Bueno Vayamos al ejemplo acá Lo que es ácido Y base débil En esto acá Acá en el ácido base débil La reacción Va a ser de forma Ir De forma reversible ¿No? Si el otro era irreversible Este de forma reversible ¿Por qué digo De forma reversible? Porque acá Se genera lo que es Un equilibrio químico Es decir Que en un tiempo inicial Había una cierta cantidad De molaridad El ejemplo típico acá Pongo acá lo que es Un ácido Esto acá se llama Lo que es ácido acético En un tiempo inicial O tiempo cero Había una pequeña Concentración Entonces acá Había un pedazo ¿No? De concentración Acá lo que hago En un tiempo inicial No había nada De lo que es El hidrógeno Tampoco lo que es El acetato ¿No? ¿Qué ocurre acá En un tiempo De equilibrio? ¿Por qué acá No digo tiempo final? Porque sabemos Que es una reacción Reversible O sea que acá Genera lo que es Un equilibrio Lo que hemos visto En el tema pasado ¿No? Por lo tanto acá En un tiempo de equilibrio La concentración Inicial Que había acá Va a comenzar Un poco A reducir Lo que no sé Es cuánto rehusa O cuánto reacciona Por eso acá Le pongo lo que es Este lado acá Desaparece Lo que es X No lo que es acá Menos X Porque comienza Esto A comenzar A desaparecer Acá Desaparece Y lo que acá Desaparece ¿Dónde aparece? Aparece en la parte De acá Y acá ¿No? Entonces acá Seguía lo que es En un tiempo De equilibrio Que es igual A concentración Inicial Menos X Porque acá Aparece lo que es X Y X ¿No? Y sabemos Que el pH Que es igual El pH Es igual A lo que es Concentración ¿De qué? De lo que es Hidrógeno ¿No? Entonces acá Como sé que Esto es igual A concentración De hidrógeno ¿Cuánto acá Vale hidrógeno? Vale X ¿No? Entonces acá Como no sé Cuánto vale hidrógeno Lo que hago acá Es aplicar Un equilibrio Y encuentro Cuánto vale X Cuando encuentro X Encuentro Que es El valor Del pH Entonces acá Si yo acá Haría un equilibrio Acá por si acaso Siempre que Hay lo que es Ácido Y base débil Acá Hay lo que es El K suba Y el K suba O sea O sea Acá La constante De K suba ¿A qué es igual? Es la constante De disociación Del ácido Entonces Esto acá Siempre va a ser Dato Y cuando sea Una base Va a ser lo que es El K suba El K suba Constante De disociación De la base ¿No? De la base Esto acá Por si acaso Siempre va a ser Lo que es Un dato El exámen Siempre tiene que haber Enunciado Cuánto es K suba O cuánto es K suba Esto acá Siempre Será Un dato Siempre será Un dato ¿Y se acuerdan Ustedes Cómo hacíamos Acá El equilibrio Acá era igual Cuando hacíamos El ejemplo ¿Se acuerdan Que decíamos K suba Es igual Es igual A lo que es La concentración ¿De qué? Del producto De esto Multiplicado Por esto ¿Sobre qué? ¿Sobre? Sobre esto Entonces Como acá No hay nada O sea Como acá No hay Un dos Ni nada Se va a Sobre Entender Lo elevado ¿No? No hay Para sacar Afuera ¿Y cuánto Hagamos El ejemplo Este Por favor Vuelan Al mismo Enlace Se va a cortar La reunión Acá En siete Minutos Así que Para que no Se corte En pleno Ejercicio No hay nada